...que hemos avanzado como peronistas es que cuando dejamos de dar las peleas a las que nos comprometemos en las elecciones cuando entramos a tener un comportamiento inercial inercial entre los dirigentes muchas veces hay dirigentes que tienen miedo de ser excluidos del círculo de dirigentes yo sé que esto parece tonto pero así funciona y esa cuestión casi corporativa que sucede muchas veces lleva al conjunto a enormes errores aquello que no tuvimos la decisión o que no tuvimos la eficiencia o que el presidente no entendió que había que hacer es parte también de la construcción de la presidencia de Javier Vile más aún más aún no entenderlo es como pensar que basta con decir que mi ley es cruel que mi ley sea cruel no nos vuelve a nosotros y a nosotras almas sensibles deberemos demostrarlo pero no es por default no es que el otro es malo y no soy bueno yo hay que demostrarlo día tras día con compromiso, con voluntad con ganas de superarse que mi ley tenga un carácter deshumanizante cuando despliega la gestión pública no nos humanizan nosotros y hoy tenemos dirigentes que hacen campañas ofendidos a veces como diciendo yo me planto ¿no? ¿me planto a qué? me hubiera encantado que ese intendente que se plantó y no sabemos a qué hubiera abrazado en la lucha del compañero Máximo y se hubiera plantado y se hubiera plantado y se hubiera plantado un estado internacional bueno hoy estuvo presidente también del PJ bonaerense que es Máximo celebrando hoy que ya la Junta Electoral Nacional declaró presidenta por única lista legal por presentar todos los avales a Cristina Fernández de Kirchner y la verdad que estamos contentos de que haya podido venir el compañero con Paco con Vanessa con Leo Grosso y estar acá junto a vecinos vecinas militantes de distintas organizaciones para es un paso que tenemos que dar a partir de ahora para adelante ¿no? ahora empieza una construcción para hacer una alternativa real fortalecer el peronismo y el año que viene tenemos un momento cúlmine que son las elecciones en medio término donde tenemos que derrotar al cuarto periodo neoliberal de Javier Millet por eso creo que nos llena de expectativa el rol que tiene Cristina como presidenta del PJ ¿qué puede pasar con el peronismo que ha estado hecho de arriba? bueno la verdad que es una lástima que no hayamos podido hacer un acto así en la sede del PJ pero sabemos que el PJ local tiene un planteo totalmente absurdo y bueno la verdad que vamos a seguir construyendo y vamos a dar todas las luchas que tenemos que dar y todas las internas que tengamos que dar en los distintos espacios que tenemos que seguir construyendo para volver a tener una patria para todos y todas una de las cosas que se lamentó Máximo es que no haya interna finalmente ¿Hubiera sido ideal la interna? si hubiera sido ideal pero bueno hay una junta electoral que comprobó lo importante de esto lo dijo bien Máximo es cuando un dirigente decide llevar adelante una interna tener la organicidad y la organización de distintos militantes políticos que rápidamente juntaron los avales que necesitaban nuestra conductora eso es algo que no lo tienen todos los dirigentes ahora si para finalizar ¿cuál es el compromiso para Esteban Echeverría? digo que la verdad que uno se sorprende cuando anda por la ciudad de Buenos Aires y ve hasta el hartazgo la cara del intendente creo que hay que poner la mirada en Echeverría hay muchos problemas y muchas soluciones que hay que darle a cada vecino y vecina de Echeverría